¿Tienes cansado o fatigado de tu trabajo? Yo no la estoy oyendo casi a ella No la escucho a ella casi Sí Yo sé que venimos cansados, ustedes vienen más cansados que yo Pero no quiero que nada te robe lo que Dios quiere darte hoy Levanta tu mano Yo te pregunto ¿Cuántas veces has tenido una necesidad en tu vida? Todo el tiempo, ¿no? Todos tenemos necesidades todo el tiempo Hoy queremos orar Y aprender a orar En medio de la necesidad Levanta tus manos al Señor Dile al Espíritu Santo, yo quiero que hoy me enseñes Yo quiero que hoy me instruyas Yo quiero que hoy me bendigas Y que yo pueda hoy Entender las formas claras Como debo llevar mis necesidades delante de ti Oh gracias Padre Comienza a orar, ora, ora Haz una demanda a la palabra de hoy Haz una demanda a la palabra Dile Señor háblame a mí, a mi vida Haz una demanda y dile Señor quiero que hoy hables a mi vida Haz una demanda y dile Señor quiero que hoy hables a mi vida Padre gracias Padre gracias Padre gracias Levanta tu mano, dile Padre gracias Abro mi entendimiento en esta noche Decido buscarte en medio de mi necesidad Decido abrir el camino de tu gracia para mí And I decide to open up that weight of grace to me Mira mis necesidades Padre Look at my necessities God Necesito de tu ayuda I need your help Enséñame a conquistar tu corazón Teach me how to conquer your heart Con una actitud correcta With unright attitude Bendíceme Señor Bless me Lord Abre mi entendimiento Y con ello Enséñame a orar Para abrir los cielos En favor de mi vida Padre que en cualquier necesidad Yo pueda acudir a ti Y recibir tu ayuda oportuna En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar la cita Can't be seated Ok, hoy nuestra escuela de oración número 134 Today our school of prayer number 134 El título orando en la necesidad The title praying in the need Diga, orando en la necesidad Praying in the need Ok, no quiero que me queden tan quietos Si a veces uno predica Ustedes se quedan como así Como en Yeshaw No, hay que vivir la palabra We have to live the word Y la palabra se vive No por la vida que pueda salir de aquí And the word it's live No por la vida que puede salir de aquí No por la hambre que tú puedas tener allá But for the hunger that you have there Les invito para que vamos a la Biblia Salmo 40, 17 Let's go to the Bible Psalm 40, 17 Salmo 40, 17 Psalm 40, 17 Cambiamos este a ver cómo nos va Aquí no Ah no, es que este no se oye para nada Si se oye, aquí no se oye Si, pero no, es que este se oye Aquí no se oye Pero acá no lo veo Si, ahí se oye perfecto aquí Aquí perfecto Ya, ya lo voy a cuadrar Salmo 40, 17 Ahí me escuchan Psalm 40, 17 Ok Ahí corregí Dije 16 No, 17 Escuche esto Ahí si te lo escucho Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Wow ¿No le parece muy romántico eso? Escuche, escuche Diga eso, dígalo Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Escuche lo que dice el salmista Mi ayuda y mi libertador eres tú Y termina con esta frase Dios mío, no te tardes Wow, wow Diga conmigo esa frase Dios mío, no te tardes Dígalo con pasión Dios mío, no te tardes Dilo, dilo Dios mío, no te tardes Dios mío, no te tardes Mi ayuda y mi libertador Dios mío, no te tardes Dios mío, no te tardes Qué lindo saber que Dios Es nuestra ayuda Qué lindo saber que le podemos No solo pedir Sino que le podemos decir Cómo está nuestro reloj Respecto al reloj de Él Todos hemos tenido necesidades La vida está llena de necesidades Pero la pregunta es ¿Qué hacer Cuando tenemos necesidad? ¿Qué haces tú Cuando tienes necesidad? No me respondas Pero hay muchas opciones Algunos se quejan Otros buscan ayuda rápida Otros se encierran En la habitación A llorar Otros hasta maldicen La vida y todo lo que son Pero todos como creyentes Tenemos el recurso De la oración Y una de las cosas Que más nos mueve A orar Es una necesidad Yo sé que hay propósitos En la oración Que son más grandes Que la necesidad Pero yo diría Que todos Absolutamente todos Acudimos la primera vez A la oración Por una necesidad Y de ahí en adelante El motor que más Nos incita a orar Es ver nuestras necesidades Es por eso que Dios Suele usar Los tiempos de crisis Los tiempos de gran necesidad Para llevarnos Hacia su intimidad Para que en medio De la necesidad Le podamos conocer más Cuando uno está En una necesidad Uno cree que todo es malo Pero la necesidad Tiene una cosa muy buena La necesidad te permite Conocer tus verdaderos amigos Cuando tú estás En el momento de abundancia Y que estás en la cúspide Todo el mundo es tu amigo Pero cuando viene El momento difícil Los amigos No contestan al teléfono Casualmente No les funciona El WhatsApp Y parece que Se esconden La gente que más Nos ama Es la que está Con nosotros En medio de las necesidades Esa es una realidad Espiritual Que tú tienes que conocer Y no te puedes amargar Por conocer esa verdad Hay ocasiones En que aún tu familia Está contigo En la buena Y no en la mala La Biblia lo enseña Dice que amigo Hay más cercano Que un hermano Así que los tiempos De necesidad Te permiten Conocer Sin rencores Quien verdaderamente Está a tu lado Cuando tú estás necesitado Todos parecen que se van Parece que no estuvieron O que nunca hubiesen estado Es allí donde podemos Decir las palabras Del salmista Aunque afligido yo Y necesitado Uno va a pensar en mí Pero no decirlo Como con ese espíritu De novena mexicana Con que angustiado Yo he afligido Pero yo estoy En need And poor Jehová Está conmigo Jehová Está conmigo No Tienes que quitar Esa actitud De rencor Toma una actitud De madurez espiritual Y toma una actitud De comprender Por qué otro No está a la altura Para ayudarte En tu momento difícil Porque también Hay circunstancias Donde tú no tienes El calibre Para ayudar A gente Que está esperando Tu ayuda Cuando estamos Mal necesitados Conocemos Los verdaderos Amigos Obviamente Pero allí En el momento difícil Es cuando podemos Encontrar a Jesús Como nuestro Libertador Lo que Satanás Quiere usar Para amargarte Y para llenarte De angustia Dios lo quiere usar Para acercarte a Él Para acercarte a Él Asimismo tu momento De necesidad Te hará más fuerte En la presencia de Dios Tu momento de necesidad Te permitirá Conocer áreas De Dios Que no las conoces En la paz habitual En que vives Hay que orar En todo momento Pero cuando estamos En necesidad Debemos orar Con mucha más Persistencia Pero hoy El Espíritu Santo Nos quiere enseñar Un poco más No solo la necesidad De orar En medio De tu necesidad Sino de cuidarnos De algunas actitudes Que podrían Bloquear el auxilio Del cielo Si tenemos una necesidad Lo que esperamos Es que nuestro Libertador Venga a socorrernos Y hay actitudes Nuestras Que podrían Atraer esa bendición O frenarla Hoy vamos a aprender Algunos principios Que debemos tener En cuenta En medio De la necesidad Una vez más ¿Cuántos aquí Tienen una necesidad? Lo bendigo Tienen poquitas Yo tengo un montón ¿Cuántos tienen Más de una? Levanten la mano Para la foto A ver Los necesitados De Toronto Aquí están Levanten la mano Si usted es necesitado Para usted Este mensaje Siete principios Esenciales Que debes guardar En medio De la necesidad Nos preparamos Nos abrochamos El cinturón ¿Están listos? ¿Están listos? Dígale a quien Está a su lado ¿Están listos? Dígale a quien Beside ¿Están listos? Muchas gracias Muchas gracias Dígale ¿Están listos? ¿Están listos? Aquí hay claves Dígale Aquí hay claves Para salir De tu necesidad Comenzamos Comenzamos Vamos con los deditos Vamos con la primera Primera clave En medio de la necesidad La primera clave Es esta Guarda tu boca De magnificar El poder De tu necesidad Cuando tu necesidad Se deja ver Delante de ti Cuando descubres Que hay una necesidad Una falencia Algo que necesitas En tu vida Tu primer palabra Respecto a esa necesidad Le dará el poder Para vencerte O el poder a ti Para vencerla Y a veces La necesidad Tiene algo A su favor Es que cae Por sorpresa Y al sorprenderte Tú dices Con tu boca Lo primero Que se te viene A la mente Y magnificas Le das un tamaño Más grande Del que verdaderamente Tiene Proverbios 15 4 dice así Proverbs 15 4 La lengua Apacible Es árbol De pilar Más la perversidad De ella Es quebrantamiento Del espíritu Escúchame Estás tú tranquilo En tu vida Y de un momento A otro Te despierta Una necesidad Aparece un problema Te enteras Que una crisis Acaba de empezar En tu vida Lo primero Que debes tomar El control Es de tu reacción En tu boca Tu primer declaración Le dará la fuerza Y el cuerpo A tu necesidad Tu declaración De labios Le dará autorización Y poder A esa situación Que te está amenazando Es por eso Que cuando tengas El conocimiento De una necesidad Mantén la calma Y sujeta Tu lengua En reposo Y tranquilidad Dice la palabra Que la lengua Que es apacible Es como un árbol De vida Una lengua Que es apacible Es decir Que no se mueve Con digereza Trae vida Como decía Papá Nahum Al diablo Se le compara Con la serpiente Porque lo primero Que mueve Es la lengua Y por eso Cuando el diablo Quiere usar a alguien Lo primero que hace Es tocarle La lengua Hay poder Dígale Dígale A quien está A su lado Calladito Se ve más bonito Cuando tú recibes La noticia Ves tu necesidad Debes darle Tiempo a la lengua Para que se enfoque En el concepto De Dios Y no en el concepto De tu mente No puedes permitir Que tu lengua Diga cuan grande Es tu problema Eso lo tiene Que decir Es Dios No te estoy diciendo Que tu problema Es pequeño Pero que si es grande Sea Dios El que determine El tamaño De él Cuando tú logras Controlar tu lengua Respecto a lo que hay Fuera de ti Dice la palabra Que se te vuelve Como un árbol de vida Ese árbol de vida Es el mismo Que tuvo Adán En el huerto de Edén En el huerto En el huerto Ok Y ese mismo árbol Es representado En la Biblia Como Jesús Dice que el árbol De la vida Sus hojas sirven Para la sanidad De las hojas Tú debes decidir Qué pones en tu lengua Si el árbol De vida O el árbol De la ciencia Del bien y del mal Si dejas Que tu lengua Se exprese En su conocimiento Humano Estarás opacando El árbol De la vida Opacando Estarás Acabando Cortando Reciben la noticia ¿Cuál es tu primer reacción? Nos fregamos ¿Cómo lo va a decir usted? Yo la quiero oír La quiero oír Otros dicen Otros dicen Otra palabra Más brava Hasta aquí llegamos Se nos vino El mundo encima Lo que faltaba Todas esas expresiones Que vienen De tu conocimiento Del bien y del mal Bloquean el fruto Del árbol De la vida Pero lo más tremendo De lo que dice El saldo Es que una lengua Sin control Quebrante El espíritu ¿Qué significa Que quebrante El espíritu? En tu espíritu Está la fe Para superarlo todo Dios te ha dejado En tu espíritu El depósito De fe Para vencer Tus gigantes Y cuando tu lengua Y cuando tu lengua Habla ligeramente Sobre lo que La amenaza Acaba con tu fe Y cuando tu lengua Se te mete Hasta el espíritu Y te saquea Y te saquea La poca fe Que tienes Escúchame Solo por la fe Podrás vencer En tu necesidad Si tú quieres vencer Necesitas fe Y si necesitas fe Controla tu lengua Hay muchos Pequeños Enanos Que llegaron A tu vida A perturbarte Y tu lengua Los hizo gigantes Y hay muchos Gigantes Que te amenazan Que con una palabra Del árbol De la vida Se vuelven Pequeños Enanos Que destruyes La gran fortaleza De Goliat No era su cuerpo Era su lengua Saquen uno Y peleé conmigo Ese era un hablantidoso Era un hombre Que hablaba mucho Y cuando vio Al chiquitico Pensó que con la boquita Le iba a ganar A ese chiquitín Trátenme como a un hombre No como a un perro Mándeme un hombre De verdad El muchacho dijo Yo en mi boca No voy a poner nada Que le juegue En el mismo camino De este hombre No puedo No puedo Magnificar A este gigante Le voy a dar Le voy a dar El tamaño exacto Que tiene para Dios Tú vienes a mí Con espada Lanza Y jabalina Yo voy a Tiene el nombre De Jehová De los ejércitos Le está diciendo Quien es más grande Usted con su lenguota O Dios con su poder Es por eso Que tu primer Clave En torno A tu necesidad Es guardar Tu boca De darle fuerza A tu enemigo Dígale Dígale al que está Al que está a su lado Dígale Loquita Se reina Por favor Dígale Cuide lo que dice Segundo principio En medio de la necesidad Estamos listos Ok Define Si lo que tienes Al frente Es una necesidad Es un deseo O es un capricho Hay muchas cosas Que pensamos Que son Grandes necesidades Para subsistir Y lo único Que está definiendo Por subsistir Es tu ego Santiago 4.3 Lo dice así Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En nuestros Deleites Escucha esto Que yo sé Que no te va a gustar Pero te va a posicionar En la realidad De tu vida Hay muchas De tus necesidades Que te quitan El sueño Que nunca Son verdaderas Necesidades Son solo deseos Y en algunos casos Caprichos Que tú le das La dimensión De necesidad Tú lo pones Más grande De lo que es Para convencer A Dios Que venga a ayudarte ¿Usted está entendiendo Lo que el Espíritu Santo Le está diciendo? Yo no sé Si es que usted No sea fácil Por la palabra Pero a mí esto Me examina poderosamente O sea Tienes un deseo En tu corazón No lo puedes obtener Entonces lo maquillas Como gigante Yo sin esto No puedo vivir Señor A mí nunca Nadie me ha querido Yo porque Tengo que vivir Así Señor Yo no voy a soportar Esta situación Dios desde el cielo Dice No lo vuelva gigante Que es un enano Tú vives sin eso Y si quieres Te lo demuestro El objetivo de Dios No es suplir Nuestros caprichos Sino nuestras necesidades Suplir nuestras necesidades Escúchame esto No significa Que Dios no desee Darte aquello En lo que tú te deleitas Tus deleites Que no se oponen A los planes de Dios Dios te lo va a conceder Dice la Biblia Él te va a conceder Las peticiones De tu corazón Siempre que no se opongan A los planes Que Él tiene con tu vida Sobrevalorar un deleite Es ofender La inteligencia De Dios ¿Me está entendiendo eso? ¿Estás entendiendo esto? Es que yo sin ese carro Yo me muero Tú sabes que yo He de ese carro ¿Cómo hago para salir a la calle? Oh Dios Si no tengo ese carro No puedo ir Y Dios mira y dice Está bien que usted Sea torpe de pensamiento Porque yo soy muy inteligente Yo sé lo que usted De verdad quiere Dios tiene la capacidad De examinar No solo nuestra petición Sino la motivación Que la trae a su oración Escúchame Cuando tú Llegas al punto De evaluar La motivación real De tu petición Tu petición Y tu necesidad Pierden el control Que tienen sobre tu corazón Y cuando una petición Ya no te domina Se convierte en una llave Que abre el cielo Para ti El problema de Dios No es de escasez Sino de confianza En tu corazón Es importante Resaltar también Que cuando tú Te expones Al Espíritu Santo En tus peticiones Y necesidades Muchas de ellas Dejarán de ser Importantes Para ti Muchas serán Desechadas Por Dios En ese caso Te lo aclaro No vas a tener Nada de lo que Estás deseando Pero si quieres Recibir un consuelo Tampoco tendrás Una necesidad Porque no era necesario Muchos de tus problemas Actuales Es por no saber Diferenciar Entre una necesidad Y un capricho Te has querido Poner un saco Que se ve hermoso Pero que no es el tuyo Y aunque lo luces Fue demasiado Cable Ese es el segundo punto Estamos deschubados Estamos hablando Actitudes En medio de la necesidad ¿Estamos todos Deschubados En medio de la necesidad Tercero Cuando viene La necesidad La tercera actitud Importante es esta No se turbe Tu corazón A veces Cuando viene La necesidad Nos turbamos ¿Qué voy a hacer? Esto no tiene solución Y aunque no lo decimos Con nuestros labios Si gana nuestro corazón Sentimos tristeza No queremos Levantarnos De la cama Perdemos la razón Para salir a trabajar Hasta perdemos El deseo De orar Si tu corazón Se turba Pierde el norte Al lado Si quiere llevarte Juan 14 27 Todos lo conocemos Escucha La paz La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no os la doy Como el mundo La da Y dice No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Aquí Jesús Nos está previniendo Respecto a la condición Terrenal Estamos expuestos A la condición Cuando viene Una necesidad Nuestro corazón Tiende a afligirse Y esto es normal Es entendible Todo lo vivimos Pero el juego Del enemigo Es lograr Turbarte En el fondo De tu ser ¿A qué llamaremos Turbar tu corazón? Es cuando la fe Se desplaza Por un sentimiento Que se llama Desesperanza No hay solución No hay puerta abierta Esto no tiene salida Allí el corazón Se llena de zozobra Y de temor Es allí donde La paz de Cristo Es una solución real La paz de Cristo Ahí es más real Que la paz Que tú quieres tener Al suplir tu necesidad Si o qué Vamos a decir Que tengo una necesidad Necesito pagar Esa renta No puedo más Señor Entonces Mi corazón Se turba He tocado Todas las puertas Y no pasa nada Entonces me lleno De desesperanza Será que me van A echar De la casa Que voy a hacer Y entonces Voy a Dios Y le digo Señor Estoy perdiendo Mi paz Porque no tengo Para pagar Mi renta Si tú me das Eso mi paz Volverá Y entonces Allí creo Que mi paz Depende De tener Todas las cosas Bajo mi control Allí Jesús te dice Hay dos tipos De paz La paz te dejo Mi paz te doy Mi paz te dejo Mi paz te dejo Mi paz te dejo Mi paz te dejo La paz que te dejo Es la que tú tienes Cuando pagas la renta La paz que te doy Es la que se sostiene Aunque todavía No tengas para pagarla El objetivo de Dios No es solo Suplir tu necesidad Sino llenar Tu necesidad Interna de paz Tu necesidad Interna de paz Dios no puede Seguir toda la vida Siendo manipulado Por tus necesidades Tú necesitas Madurar Y aprender A confiar En Dios Tú necesitas Una paz Que no dependa De la seguridad Humana De tus situaciones Que no dependa De tus soluciones Tu corazón Tu corazón Va a turbarse Cuando no ves La solución Que tú crees Que debe llegar Cuando tú dependes De una solución Dejas de vivir Como hijo de Dios Dejas de perder El verdadero valor Y la verdadera capacidad Espiritual Que tienes adentro Yo te quiero decir A ti Dios Te levantó Para superar crisis Pero antes De superar crisis Dios te hizo Para poder Soportar crisis Soportar las crisis Es decir No se trata De que cada que llores Te ponga del tetero Se trata De que despiertes En ti Todas las habilidades Espirituales En medio De tu crisis Es lo que Dios Está haciendo contigo Y tú no lo has entendido Tú no me escuchas Dios no me responde ¿Qué pasa Señor? Y Dios mira al ángel Y le dice Lo estamos madurando Pero no entiende Quiere tetero Y compota Todo el día Pero hay que crecerlo Porque si no crece No va a poder asumir La gloria Que le he preparado Dios te va a ejercitar Hasta que tengas paz En medio de tus crisis Por eso Jesús dijo Que esa paz Sobrepasaba Todo entendimiento Y no sé Si le ha pasado Pero le va a pasar Gente cercana A ti Te va a decir Usted si es descarado En ese problema Y tan tranquilo Que se ve Haga algo Mi Diosito dijo Ayúdate Que yo te ayudaré Mi Diosito Si porque es un Dios pequeño Ese que dice eso El Dios de nosotros dice Estad quieto Conocer que yo soy Dios No es estar quieto Para no actuar Es estar quieto Para confiar En que aunque Él no aparezca Está en el último lugar De la barca Durmiendo Esperando poner todo en orden Pastor y por qué Se queda dormido Cuando yo creo Que me voy a morir Porque la única forma Es hacerte de ti Es cansándote Como el que se está ahogando Cuando deja de patalear Es que lo pueden sacar Levanta su mandirga conmigo Que no se turbe mi corazón Cuando tú te turbas En tu interior El gran peligro No es tu estado de ánimo Ese no es tu peligro Sino que cuando te turbas adentro Te vuelves propicio A tomar malas decisiones Cuando el corazón Se confunde Te lleva a decidir mal Y terminas en una crisis Más grande Que la que has tenido Por un arrebato Del corazón Estamos enchufados todos ¿O qué? Vamos con el número cuatro Cuatro Estamos hablando Actitudes en medio De la necesidad Escuche esta No pongas la confianza En el hombre Generalmente tenemos Una necesidad E inmediatamente Pensamos En nuestra agenda De contactos Bueno lo de agenda De contactos Era en la época A mí Ahora miramos En el Facebook A ver que gente Hay por ahí Que me puedo ayudar Jeremías 17 5 y 6 Dice Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Será como la retama En el desierto Y no verá Cuando viene El bien Sino que morará En los sequedales En el desierto En tierra despoblada Y deshabitada Escúchame esto Tus momentos de necesidad Suelen ser Una gran oportunidad Para que Satanás Te entregue En manos de hombres Te vuelves Indefenso Y docil Y terminas confiando En cualquier mano Que te brinda ayuda En tu necesidad Terminas viviendo Como aliados Hasta los que el diablo Te envía Cualquier persona Que te brinda Una posible solución Se convierte En el Señor Que lo envió En un enviado De Dios Escúchame Cuando tú pones La confianza En el hombre En medio De tu necesidad No solo estás Ofendiendo El poder Y el amor De Dios Estás ofendiendo Su capacidad Que tiene Para cuidar De ti Sino que Buscando La solución En otra persona Va a llevarte El diablo A un abismo Más grave Que el problema Que aún no solucionas Escúchame Esto que es muy importante Que lo sepas Yo me estoy hablando De no confiar En el ser humano Porque Dios Confía en el hombre Y Dios te invita A confiar En la gente Que está a tu lado Pero donde está La diferencia Entre la maldición De confiar En el hombre Y la bendición De poder confiar En la gente Que Dios me pone Que opinaría Usted Que usted Pensara Que yo Desconfío De usted Todo el tiempo Mauricio Que estará pensando Que traerá Entre manos Giovanni Raimes Esa no es la actitud De un hombre De Dios Confiamos En la obra De Dios En toda la gente Como Dios Confía en nosotros Pero escúchame Cuando tú Pones la confianza En el hombre Sobre asuntos Que Dios Espera Que las confíes A él Atraves maldición Sobre tu vida Hay áreas En que Dios Te pone gente Para que confíes En ellos Y la confianza Es necesaria En los seres humanos Es necesaria En los seres humanos Pero cuando Dios Te dice En este caso Confía en mí Y tú confías En un ser humano Te cae maldición Porque estás poniendo A alguien Por encima De tu Dios Pastor no oiga Esa palabra Tan grosera De maldición La Biblia La dice Y le explico A qué se refiere Con esa maldición Que te viene A ti Cuando tú No confías Lo que Dios Espera Que confíes En él Y le ponen La confianza De un hombre Aparece En varias consecuencias Una Inestabilidad Dos Ceguera Ante las puertas Que Dios Te abre Tercero Sequedad espiritual Y cuarto Estarás condenado A la soledad Porque el diablo Se ocupará De aquel En quien has Confiado De traiciones Estamos entendiendo Este principio De madurez Escritual Pastor que la Biblia Dice que ni de la que duerme A tu lado Deje sus traumas Sale su corazón Si yo tengo Alguien a mi lado Me voy a confiar No hay nada más bello Y más sano Para mi corazón Que confiar en la gente Si me juegan mal De malas por ellos Bien por mi Lo juegue bien Estamos de acuerdo Pero cuando hay una necesidad Y el Espíritu Santo te dice Ese lo soluciono Yo Yo estoy metido En tu problema No confíes en hombre Con tu confianza en Dios Que Él te va a abrir las puertas Abandona De sus manos Que Él te sacara Al otro lado Y los hombres Que te brinden ayuda Diles gracias Porque lo que Dios va a hacer ahora Es darte la victoria Y convertirte a ti En líderes De los que un día Quisieron tenderte La mano de buen corazón Cuántos desean conocer Estos principios Cuántos tienes necesidades Yo lo veo Cuántos tienes necesidades Cuántos principios Hemos conocido A ver Muy bien Cuatro A ver si alguien me dice El primero debe ser El número uno Me imagino El primer principio Primer principio Guarda tu boca A ver si me lo ponen allí Por la forma Me lo pueden poner Eso Guarda tu boca De magnificar el poder De tu necesidad El segundo El segundo ¿Cómo, cómo? Muy bien Segundo Él sabe leer bien ¿Cómo dicen? Defina Defina Si lo que tienes Una necesidad Un deseo O un capricho Tercero Tercero ¿Cómo, cómo? Oiga, todo dice una cosa diferente Está en la pantalla No se turbe vuestro corazón Dígale Dígale Que está a su lado Dígale Dígale Lo así Toda la suave No se la lleve al corazón Número cuatro No pongas tu confianza En quién? En el hombre Confía en tu Dios ¿Cuántas dijimos que? Siete Las próximas tres Las vamos a ver Dentro de ocho días Para que nos hagan muy largos ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Cuántos desean hoy decirle Señor Quiero aprender A pelear mis necesidades En oración Con una actitud correcta Hasta vencer Y obtener aquello Que no solamente Me va a dar alegría Sino que me va a formar Escúchame lo que Dios te dice Tu necesidad Es una herramienta De formación De Dios para ti Colócate de pie Yo quiero orar por ti Levanta tu mano Yo no sé cuál necesidad Tengas No sé cuántas necesidades Tengas Y no sé cómo la palabra Está examinando tu corazón Pero lo que Dios quiere Que tú sepas hoy Antes que nada Es que no estás solo En tu necesidad Él jamás te va a abandonar Él está cuidando de ti En tu necesidad Él espera Que su ternura Te sea revelada En tu necesidad Él espera Que su amor Y su poder Te sean revelados En tu necesidad Vas a crecer Y Dios está contigo Para ayudarte Levanta tu mano Déjame yo oro Por ti Padre Celestial Gracias en este día Padre bendigo Cada vida Que esté en este lugar Pongo nuestras necesidades Delante de ti Tu palabra dice Que antes Que lo necesitemos Tú ya lo conoces Pero amas El que te confiemos Nuestras necesidades Como un padre Que quiere darle A sus hijos Lo que necesita Así tú nos escuchas Nuestra oración Sana nuestra vida Señor Danos una actitud Correcta Ante la necesidad Porque siempre Habrá necesidades En esta tierra Levanta tu mano Levanta tu mano Di conmigo Padre Celestial Guarda mi boca De engrandecer Mi necesidad Voy a darle A mi necesidad El tamaño Que tú le das Enseñame a definir Si lo que tengo Como necesidad Es solo un deseo O un capricho Enseñame a pedir Bien para recibir De ti Padre Celestial Dale paz A mi corazón Que en las necesidades Yo no pierda Mi fe Y mi tranquilidad Renuncio A todo espíritu De desesperanza Mi esperanza Viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra Oh Padre Mi necesidad No voy a confiar En la fuerza Del hombre Yo confío En tu poder Confío En tu amor Por mí Confío En tu provisión Aun antes De que yo Tengo una necesidad Gracias Padre Celestial En el nombre de Jesús Amén Y amén Fuertes y aplausos Al Señor Aleluya Próximo miércoles Hacemos cambio Y volvemos a la 134 Segunda parte Los amo Y los bendigo A todos Bendiciones Nos encontramos El próximo domingo Aparte